¡Gol! 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 ¡Vamos! ¿Qué buenas? ¡Uh! ¡Penal! Vámonos ya, eh. Nos hay que apagar, ¿sabes? Gente, jornada 2 del campeonato mexicano. Empieza el partido. Monterrey contra Necaxa. Demasiada polémica del lado de Rayados. Como sabemos, el plantel ha estado jugando los últimos partidos contra equipos que son de menor balaje, de menor calidad en el plantel. Se nos está complicando. Se nos complica. Nos hacen un juego. Nos hacen su partido. Caemos en su partido y Monterrey no sabe ser contundente. No se ha visto esa diferencia de nómina, de planteles, etc. Hoy el Vasco tiene una oportunidad de oro para ganar, para convencernos. Porque la gente ya está empezando a desesperarse. ¡Qué buena pelota de Romo, eh! La tiene solo Funes. ¡Solo Funes! Primer espor de Monterrey al segundo 50. Eso es lo que queremos ver. ¡Venga! Bien Romo y recuperando. Venga, ahí está. Ahí está el jugador, eh. Si eres gol, te suscribes. Gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! El siempre confiado en Funes Mori. No, no es cierto. Funes Mori. Si fallaba hace esa, Funes Mori. ¿Qué les cuesta? Es que yo no lo entiendo, de verdad. Eso, eso, Aguirre. Es lo que queremos. ¡Verticalidad! Este Monterrey está hecho para eso. Vertical. Gol de Monterrey. Y Funes quiere... Funes quiere besarse el escudo. Y la playera no trae escudo. Pero bueno, creo que eso ahí es el logotipo que dice Monterrey. ¡Venga! Gol que nos tiene que dar confianza. Ahora este es... Vamos a ver si no hay fuera de lugar. Porque Funes... Gol de Funes Mori. Totalmente legal. No hay nada. Si acaso se puede marcar una mano de Celso Ortiz. Porque creo que en el cambio de juego le pega a Ortiz. Pero no creo que la revise. Pero bueno, en Monterrey siempre hay cositas extrañas. Buena definición de Funes. Así era. No había que inventarse nada. Eso que... ¿Qué se dio? Eso queríamos contra el Querétaro. ¡Verticalidad! ¡Una! Te tenía que salir. Ahora. Vuelve al minuto 4. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué va a hacer el plantel? ¿Tirarse atrás? ¿Va a continuar con ese... Esa presionante y el ataque? Veo mucha gente... Pasando en medio campo. Me agrada y me gusta. Oye, Romo... Qué raro. Era Romo en rellado, la verdad. Hoy debuté con unos colores muy parecidos a los del Cruz Azul. Pero me da alegría verlo. No entiendo por qué al jugador una cara nueva. Me agrada. O sea, a veces a los jugadores les viene bien esto. Yo creo que tanto Cruz Azul como Monterrey... Los dos se van a venir beneficiados. Ya se vio Charlie. Le gusta la gente. Se ve. Yo que me la paso viendo ahí las redes sociales. Me gusta ver lo que le opinan la gente de Cruz Azul. Y se ve que confían mucho en Charlie. Le tuvieron mucha fe incluso antes del gol. Obviamente con el gol aumenta por completo la fe de la gente. Y esa confianza que le están generando. Y eso me agrada. Porque Charlie viene de la cantera. Y quieras o no. Eso da gusto. Ver que un rayado canterán esté triunfando. Y esté dando un paso más en su carrera. Esa jugadita de Celso de recibir. Haciendo como que va para un perfil. Y termina poniéndolo el pie con cierta fuerza. Para que el balón salga al contrario del movimiento que hizo. Es de crack. ¡Ojo! Ahí está el gol. No Max. Es que... No lo hizo mal. Pero el hecho de que sea una jugada fortuita. No permitió que llegara ni Funes, ni Dovan. Nadie. Estuvo que hacerlo. Y me parece que debió de haber cruzado el ángulo. Mínimo para que le dejara un moreto en el portero. Ahí es la última que piensa. Quiso hacer caño. Había mucha gente en el reto. A ver. Aquí se vio que se preparó esa. Aunque hay el control de V. Es un poco deficiente. Viene el centro. Bueno. Deberá tiro de esquina. Joder. Hazlo. Hazlo. Hazlo de la mente. Es Duvan. Sí. Bien. Es lo que tienes que intentar. Duvan. Bien. ¿Este el gol? ¡Gol! ¡Vamos! ¿Maxi? 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 De rayados de Monterrey. Jútbol en tus manos. Tercel apareció. ¡Vamos! ¿Maxi? El artista. Maxi. Claro que sí. ¡Gran! ¡Bien! 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 Es que por eso nos enojamos el sábado pasado. Porque los conocemos, hijos míos. Le ganas al Cruz Azul 4-1. Le ganas al Cruz Azul 3-4-1. Le ganas al América. Le ganas al Santos. Le ganas a Tigres. Pero con los mecaxitas, pueblitas y queretaritas no puedes. Claro que nos enojamos. ¿Qué te cuesta? Vasco a Monterrey. ¡Qué bien le pega! ¡Qué bien le pega! Le pegas una culpa. ¡Qué golas! ¡Qué golas! Y ahí está el 2-0 que ya le empieza a hacer una losa muy pesada para este lecaxe. ¡Cómo sabía el gesto técnico no sabía! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo la... La cachetea la pone pegada al poste. Nada que hacer para Eugenio Darvés, alias Edgar Hernández. ¡Sigue jugando Edgar Hernández! O sea, sigo viendo el gol que Guille le mete con la puntita y lo sigo viendo aquí. ¿Qué año es este? El Chabelo del fútbol mexicano. ¿Qué está pasando? Los dos goles los canté como 5 o 4 segundos antes. Es cierto, gente, el sábado que viene regresa Charlie al estadio y obviamente yo, al menos yo, lo voy a ovacionar, le voy a aplaudir. Y una ovacioncita porque no fue cualquier jugada. Entonces, partido con Morbo, se van a enfrentar... O sea, Charlie se va a enfrentar a su ex-equipo igual que... Que Luis Romo, al cruzazo, lo temen es un golecito y de Charlie... ¡Uy, no, 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 no! Por cierto, gente... Ahorita que está medio frenado en el juego... El sábado pasado se desocitó ahí un famoso video donde un aficionado está ahí como que... Creo que apenas iba a entrar el equipo o algo así y el chavo quiso como que... Pues lo normal, porque estás en el estadio y se acerca la seguridad a decirle... ¡Eh, por favor! Claro que hay muchas teorías en las que dicen que estaba alcoholizado y que se podía caer y que no sé. Pero la verdad, esto pasa a menudo. Si vas al estadio, pues no lo vas a dejar mentir. Este... Pasa... Bastante... Si te paras... Este, si... Si llega alguien de seguridad y te dice... ¡Eh! Pues siéntate porque el de atrás... Pues no lo dejas ver. Qué difícil el tema Es un tema muy difícil porque pues entiendo El de atrás A lo mejor es un señor Estoy poniendo ejemplos Es un señor de avanzada edad Y no quiere pararse Y le digo si estás molestando Claro que estás molestando Pero también como señor tú debes de entender Que en el estadio Son rayados Son de Nuevo León ¿Qué es el fútbol de Nuevo León? Pararte, gritar, cantar, alentar Porque pues tengo que Como que algo pasa Entonces yo hago una invitación Sé que no tengo tantas visitas Ni nada de eso Pero yo hago una invitación A tu rayado que estás viendo Y tienes ese chip De Ay no me deja ver el de enfrente Hermano pues es que estamos Escribiendo a animarle a Monterrey O sea eso hace falta Entonces cambiemos un poco el chip Si a lo mejor si tú eres el sujeto de atrás Pues dale chance A lo mejor si ya pasó más de Un minuto y medio Y no te deja ver Ahora sí dile algo Oye Nomás dile que Que se haga un costadito Un costadito Y aaaah Pero pues cambiemos todo ese chip También tú ya Tampoco exageres como que A ver No verdad Yo también quisiera estar así En otra zona Y bueno ¿Maxi? ¿Qué buena? Penal ¿Qué hiciste Maxi? ¿Qué hiciste Maxi? Maxi Vámonos ya O sea hay que apagar el estadio Y largarnos de esto ¿Qué hiciste Maxi? Más Eso es un penal Del tamaño Es que yo no lo logro entender Arrayados de marcar un penal Porque el aire le pegó Al hueso reyes Y aquí te jalan Te patean Y no muertos Penal Vamos a ver Vamos a ver Eso es Maxi Está exagerado Bueno 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 Es penal Le está agarrando la mano Oye 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 No lo vas a revisar Siempre tengo que estar llorando Porque tiene que pasar algo así ¿Qué le declamas? Ponte a revisar el barbe Estás ahí cerca No lo va a marcar Es increíble No podemos Ojo Se viene al ver Qué buen Aquí está el tercero Vergara Gol 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 Grande Vergara Gracias Ramos Por tu primera asistencia En el Monterrey Qué respuesta Qué Les Cuesta Qué horror Qué horror Qué les cuesta Bien Golazo Vamos a ver Si no hay un fuera lugar Porque Gol Es un golazo Es un golazo Dedicado a tu tigre cortecumbia Que criticaste a Dubón Vergara Dubón Vergara 1 Champions de Manecero Aparece un equipo de primera división Importante como Monterrey Y Necaxa Que parece Insisto Una a una Se juntaron Hace tres días Y se pusieron a jugar Un desastre Un desastre Defensivamente Necaxa Increíble Es que Creo que se han Detectaron Se acabó el primer tiempo Gente Monterrey 3-0 Una cara distinta Como queríamos verlos Verticales al frente Sin renunciar al ataque Eso es lo que queremos Nada más Porque son muy buenos Haciéndolo Rojo da su primera asistencia Gol Primer gol de Funimori Que sigue aumentando La cuenta para lo histórico Y golazo De Dubón Vergara Y Maxianda En otro nivel Bueno gente Está pronunciado El segundo tiempo Monterrey lo está ganando Tres goles a cero Pinta el árbitro Y la mueve en la Caxa Marquen Marquen No Marquen Gol Fuera de juego Por favor Que sea fuera de juego Por favor Fuera de juego Bien Monterrey Tú tiraste la línea Está preocupada Uff Qué suena ¿Quién Dubón? Arranca Vergara Ya ganó línea final Se quitó Gómez Vete el centro No pudo rematar Contra portería De forma correcta Funes Abraza que de meta Funes 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 Primera que desborda Dubón Bueno ya iba varios Pero esta se metió a fondo Te la pone La huella Esto es lo que tiene Funes Esto es lo que tiene Funes Como ya notó un gol Tiene que fallar Así O seis Así Claras Esto es lo que tiene Funes Uff Qué atajada De esa bandija Dale flaco Ataja uno más Sobre, inteligente Sensato Pues no es A veces hace un poco más de tiempo Lo que debería Gracias Andrada Por venir a este instituto Gracias Davino Por hacerlo realidad Gracias Boca Por darnos los Sin complicaciones Qué seguridad Me da Esaurito Hubiera hecho los cachetes De Kiko Y se los resbala Jugada y extraña De Dubán Dubán A punto De mandar A la tumba A tu tigre corte Cumbia Se quitó a dos Disparó Iba a hacer un golazo Y con las uñas La sacó Eugenio Derbez Alias Edgar Hernández Entró Mi torito Vincent Jansen Que ojo Va a mojar Va a mojar Eso es lo que Eso es lo que quiero De ti Mi Vincent ¿Qué te cuesta? Tranquilo Gallardo Gol Golazo Golazo Se la come Hernández Pero es un golazo De Gallardo Jejeje Vamos Bien Báile Báilele Báilele Gallardo Creo que la primera Que tocó Él la metió Claro que se puede venir La otra vez La tiene Maxi Cámbio La puede meter aquí Gol Gol Yo ya me estaba despidiendo Igual de Jansen Creo que marcó algo Fuera de juego Vamos a ver Se van a ver si es fuera de juego De Campbell Porque Jansen No cree Vamos a ver Lo está revisando el juez No hay fuera de lugar de cambio No Es gol Va a ser gol Esto es gol Es gol Bonita No me vas a quitar ese gol Legítimo No 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 Ya marca como gol Y nos vamos ya 5-0 Perdón Si está apretadona Pero si se ve Claro que no hay fuera de juego De Campbell Que es la que está marcando El lado del lado Un golesito más a la cuenta Es un 5-0 Muy claro Espero no nos lo vayan a quitar Y se ve muy claro Que no hay fuera de juego No hay más Centro retrasado Y Jansen la define Es un pase diagonal ¿Cómo? ¿Le marcó fuera de juego? ¿Cómo? Los árbitros están en contra de esta playa No lo puedo creer Pero bueno 4-0 Que injusticia De verdad El fútbol mexicano Tiene contra el Monterrey Pero bueno Vamos a calmarnos ¿El equipo de no? Espero que se suscriban al canal Comenten Raza ¿Qué les pareció el partido? Era uno fuera de lugares ¿De Jansen? ¿Quién fue el jugador del partido? Para mí el jugador del partido fue Dale Maxi Siempre confía en ti El jugador del partido Maxi Messia Con ese gol Y se vante un partidazo Suscríbanse Raza 4-0 Arriba el Monterrey ¿Qué les pareció el jugador del partido?